¿Qué es el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos? Los Estados Unidos las tiene sancionadas por, teóricamente, estar ayudando y colaborando al terrorismo internacional. Pedimos que se haga una investigación transparente en la cual podamos tener resultados y poder prevenir este tipo de situaciones en nuestro país. Queremos seguridad para nuestra patria y para los ciudadanos chilenos de cualquiera sea su raza, etnia, origen, religión, cultura. Tenga una proactividad de parte del gobierno en buscar una investigación y buscar respuestas del por qué estamos recibiendo estos aviones. Manifestar nuestra preocupación por la pasividad que vemos en las autoridades respecto a temas que han motivado escándalo y una cuciosa investigación en países como Paraguay o Argentina, llegando incluso a retener el avión motivo de la investigación por temas vinculados a terrorismo, contrabando y o eventualmente tráfico de drogas. Aquí, lamentablemente, el avión llegó, pese a existir las alertas del caso, y se fue sin que descendiera, por ejemplo, su tripulación, que salta muchas sospechas que la incluían 17 tripulantes en una delegación de 89 pasajeros. Claramente, los datos y las cifras no calzan, como no calzan la cantidad de equipaje que se portaba efectivamente por pasajero. El día de ayer se instaló una comisión investigadora por parte de la Cámara de Diputados, cosa que para nosotros es una señal importante. Esperamos una investigación sin sesgo, pero también acuciosa y profunda que nos dé garantías a todos, porque el tema del terrorismo o el contrabando o el tráfico de drogas son temas sustantivos que en la región nos golpean y, por supuesto, en nuestro país. El Congreso está haciendo lo suyo, pero también emplazamos al gobierno a que muestre la misma preocupación, la misma señal de alerta. Esto no se puede minimizar ni menos invisibilizar, como que la cordillera fuera de alguna manera una suerte de escudo que permitiera que este tipo de cosas nunca ocurran en Chile. Las noticias al alcance de un clic. Síguenos en redes sociales y haz tu aporte en el siguiente link. Somos Noticias en el Baqueano Central.